... Bueno, pues hoy nos visita Pablo Montesinos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer como siempre. Bienvenido a la hora del aula. Encantado. Empezamos por la pregunta del millón, la renovación del Poder Judicial. ¿Tenemos acuerdo congelado hasta que pasen las catalanas, como dicen algunos? Bueno, yo creo que en política la coherencia también es muy importante. Y el presidente Casado en este tema, en esta cuestión, que es una cuestión de Estado, siempre ha sido muy coherente. Y a Pedro Sánchez le ha planteado la disponibilidad a llegar a un acuerdo, un acuerdo que es importante, pero cumpliendo una serie de requisitos. Tres requisitos que entiende absolutamente todo el mundo. La primera de esas condiciones que hemos planteado al gobierno de España es que retiren ese recurso, ese proyecto, perdón, que está en el Congreso de los Diputados, que ha sido criticado por la inmensa mayoría de los jueces, de los fiscales, que también ha provocado que la Unión Europea amoneste al gobierno de España y que lo retire. No que lo congele, que lo retire, que se vaya del Congreso de los Diputados, porque no es bueno para España y para los intereses nacionales. Dos, que Podemos no esté en la ecuación, que no participe del proceso de negociación. ¿Por qué? Porque el vicepresidente Iglesias lo que hace es atacar la separación de poderes y la independencia judicial. Lo hace un día sí y otro también. Él y los portavoces de su formación. Y el tercer requisito es avanzar hacia la despolitización del proceso, avanzar hacia la independencia judicial. ¿Por qué? Porque es una reclamación que nos hace la ciudadanía y también, por cierto, la Unión Europea en sus recomendaciones. Esos son los requisitos, esos son los planteamientos del Partido Popular. No han cambiado y el presidente del gobierno sabe que si él quiere, se desbloquea la situación. Pero hoy este proceso está bloqueado porque Pedro Sánchez así lo ha querido. La pelota está en el tejado del Partido Socialista, el presidente. La pelota está en el tejado del gobierno de España, como ha estado siempre. Porque este partido siempre ha dejado claro su disposición al diálogo y a la negociación. Pero en base a una serie de condiciones, condiciones además que entendemos desde el Partido Popular que es en defensa del interés general. Los indultos a los presos independentistas es una de esas condiciones. Usted me ha hablado de tres condiciones. ¿Esa es una nueva condición, una línea roja? Vamos a ver, no es ni una nueva condición ni no. Es que el Partido Popular ya se ha mostrado en contra de esa posibilidad. Es que no debería de ocurrir. Le pregunto por la renovación del Poder Judicial. Lo sé, pero es que yo voy a la mayor. Es que es un escándalo que el gobierno de España se lo esté planteando. Es que es una barbaridad que el gobierno de España lo esté sugiriendo. Es que eso no se puede producir. Y si se produce, el Partido Popular lo va a recurrir. El gobierno de España ni tan siquiera debería de haberse planteado la posibilidad de indultar a aquellos que intentaron un golpe a la legalidad no lo debería de haber hecho. Y además, le voy a decir algo más, lo hace porque es una de esas condiciones que le han planteado sus socios, aquellos con los que libremente ha decidido unirse, con tal de recabar apoyos. Por ejemplo, lo de los presupuestos generales del Estado. Y no se puede consentir. Los españoles, sinceramente, no se lo merecen. ¿Pero será una línea roja para la renovación del Poder Judicial si se producen esos indultos? Por supuesto. Si el gobierno de España atraviesa esa línea roja, que insisto, espero que no lo haga, de hecho, hoy el gobierno de España, el señor Sánchez, debería dejar claro que eso no lo va a hacer, que no se va a abrir esa posibilidad, porque, insisto, es un escándalo. Es un escándalo. Si eso ocurre, el Partido Popular desde luego lo denunciará alto y claro. Y, desde luego, no favorecería en ningún caso poder llegar a un acuerdo con el gobierno de España. Le quería preguntar por el Brexit, por ese paso atrás que ha dado Boris Johnson modificando la ley de mercado interior. ¿Qué valoración hace el Partido Popular a ese avance, que es un paso atrás del primer ministro británico? Bueno, vamos a ver. El Partido Popular lo que espera es que se llegue a un acuerdo. Y el Partido Popular espera que las cosas se hagan bien y que los intereses nacionales del conjunto de España, de la Unión Europea, salgan adelante. A partir de ahí, yo también le quiero hacer una reflexión con respecto a este asunto. Y es, ¿dónde está el gobierno de España? ¿Dónde está el gobierno de Sánchez en política internacional, en política exterior? El Partido Popular espera que la negociación sea positiva. Pero, ¿y si es negativa? Pero, ¿y si no se llega a un acuerdo? ¿Cuál es el plan del gobierno de España? Hoy, usted lo sabe, lo saben todos los que nos están viendo, hay miles de estudiantes españoles que están en Reino Unido. Y hay miles de compatriotas que trabajan, por ejemplo, en Londres o en otras ciudades del país amigo. Para esas personas que en estos momentos viven estas circunstancias, esta situación con incertidumbre, ¿dónde está el plan del gobierno de España? Es que nadie ha salido a explicárnoslo. Le pongo otro ejemplo más y concluyo. ¿Qué pasa con Gibraltar? A partir del próximo año, todos esos españoles que trabajan, que cruzan la valla, ¿qué va a pasar con ellos? Es que hay muchas personas enormemente preocupadas. Y por eso, yo emplazo al gobierno de España que explique su plan. Si sale bien, pero también si sale mal. Y reivindico un gobierno, el gobierno de España, que tiene que estar en la toma de decisiones y que tiene que tener una política exterior clara y firme. Y no la estamos viendo en estos momentos. Siguiendo con política exterior respecto a los fondos europeos, el bloqueo de Polonia y Hungría, ¿qué opinión le merece? Bueno, como usted también sabe, y saben quiénes componen la mesa de analistas. Hoy el presidente Casado se reúne con los líderes del Partido Popular Europeo, de la familia del Partido Popular Europeo. Ahí están buena parte los primeros ministros de los presidentes de la Unión Europea. Se reunió este mismo lunes con Manfred Weber. Y nosotros lo que queremos es que esos dos países dejen de bloquear. ¿Por qué? Porque los fondos europeos son necesarios y España los necesita, los necesita para avanzar después de este año terrible que hemos tenido. A partir de ahí, este partido también ha hecho una propuesta. Se lo hizo, por cierto, el presidente Casado a Pedro Sánchez en la reunión que mantuvieron en la Moncloa. Esa propuesta de que haya un órgano independiente, una agencia independiente, que controle los fondos europeos. Lo que no es normal es que Pedro Sánchez quiera él, el gobierno, su gabinete, su jefe de gabinete, quien sea él, controlar los fondos europeos. Hace falta un organismo independiente, con personas de reconocido prestigio, que controlen esos fondos de la Unión Europea que puedan venir y que digan allí donde tienen que ir. Es decir, donde más falta hacen. No, que el señor Sánchez tenga él ese control, ese botón de decidir a dónde van esas ayudas europeas. Que es, por cierto, lo que están haciendo los socios de la Unión Europea. Yo espero que el gobierno rectifique, espero ese anuncio del gobierno de España que permita ese organismo independiente. ¿Por qué? Porque es bueno para los intereses nacionales y además es bueno para el prestigio de España. Y lo digo en un momento en el que la Unión Europea ha dicho también que esos fondos tienen que ir vinculados al respeto al Estado de Derecho y a las normas básicas. Esta semana está siendo noticia esas primeras vacunaciones en el Reino Unido. Hemos visto a Stephanie esta mañana, la primera mujer, la primera señora que ha sido vacunada. ¿Usted qué le diría a los españoles que seguimos viendo que hay muchos que son reticentes a ponerse la vacuna, que tienen miedo? Pues que se vacunen. Yo creo que aquí el mensaje tiene que ser claro y además tenemos que hacer esa recomendación viva y además debemos de dar ejemplo. Yo creo que los españoles, en el marco de las recomendaciones científicas, de las recomendaciones de nuestros médicos, lo que tienen que hacer es vacunarse. Y al final hay luz al final del túnel. No es una frase muy manida, pero creo que también en vísperas de las vacaciones de Navidad también es bueno ese mensaje de esperanza, siempre respetando las condiciones de seguridad, siempre respetando las normas que nos den los expertos, que es a quienes nos debemos de valer en estos momentos. Hoy hay, por cierto, una reunión del Gobierno de España con las comunidades autónomas. Y al Gobierno de España nosotros, desde el Partido Popular, siempre le hemos pedido lo mismo. De hecho, recuerdo que la última vez que usted me invitó a este programa ya hablábamos de ese tema. Y hoy lo voy a reiterar, coordinación con las comunidades autónomas y apoyarse en los expertos para tomar las mejores decisiones hasta que llegue la vacuna y podamos vivir en una cierta normalidad. Y eso lo digo también porque me sorprende, que a estas alturas me sorprende que todavía el Gobierno de España no haya aprendido de los errores. Y lo digo porque hoy hemos conocido que la Comunidad de Madrid planteó, propuso, que se hicieran test en las farmacias. Lo hizo hace muchísimos días y todavía el Gobierno de España no le ha contestado. Ha estado hablando precisamente de eso hace... Pero a estas alturas, ¿cómo es posible que el Gobierno de España siga cometiendo los mismos errores? Espero que rectifique. Le quería preguntar por las consultas que ha hecho el rey de mérito para regularizar su situación con Hacienda. ¿Qué opinión le merece? ¿Creen...? Déjame que le haga una segunda pregunta al respecto. Podemos ha dicho que regularizar implica un reconocimiento del delito. ¿Ustedes qué creen? Yo no voy a entrar en el juego de Podemos. Yo no voy a entrar, no vamos a entrar en el juego de esa parte del Gobierno, porque están en el Gobierno que tienen como único objetivo erosionar las instituciones del Estado y con ello la jefatura del Estado. Porque eso es lo que pretende Unidas Podemos. ¿No es al Partido Popular? ¿Qué le parece? Sí, sí, pero si le voy a contestar, lo que quiero es partir de la base de que no vamos a entrar en ese juego y vamos a denunciar, de hecho, que desde dentro del propio Gobierno se está intentando erosionar las instituciones del Estado. Desde el Partido Popular lo primero que decimos es que reivindicamos el papel del rey don Juan Carlos. Hoy hay libertad, hoy hay democracia, hoy usted puede hacerme las preguntas que quiere y yo puedo opinar libremente porque hubo una transición y porque hubo una serie de personas, entre ellas el rey don Juan Carlos, que dio un paso decidido por la democracia. Y eso ocurrió en España gracias, entre otras personas, al rey don Juan Carlos y lo reivindicamos en el Partido Popular. Ese legado está ahí y nosotros lo vamos a defender alto y claro. Y a partir de ahí, este partido respeta las decisiones que esté tomando el rey don Juan Carlos. Respetamos también la presunción de inocencia como no podía ser de otra forma y si se abren procedimientos judiciales o lo que corresponda, nosotros también lo respetaremos. Porque España es un Estado de Derecho y este partido, al que yo represento como Vicesecretario de Comunicación, se cree las instituciones y se cree el Estado de Derecho. No vamos a hacer como otros dentro del propio gobierno que cuando no le gusta una decisión u otra lo que hace es criticar a esa institución. Pero no me ha respondido sobre qué le parece que se haya pedido esa regularización fiscal del rey. Que nosotros lo que hacemos es respetar la decisión. La ha pedido él. Si es que se ha tomado porque lo que tenemos son informaciones periodísticas, respetar la presunción de inocencia y si hay procedimientos judiciales que parece que lo hay, que la Fiscalía está investigando determinadas cuestiones, respeto máximo a los procedimientos judiciales. Y a partir de ahí las otras dos patas de la que le decía anteriormente. Reivindicamos la figura del rey don Juan Carlos como clave en la transición española y el proceso de libertades y democracia que sea en España y uno más. Nosotros defendemos y reivindicamos la jefatura del Estado con don Felipe al frente ante los ataques que vienen desde el propio gobierno de España. Una última pregunta. ¿Qué le parece la carta de los militares retirados dirigidas al rey? A don Felipe. Bueno, yo lo primero que pediría es un poco de tranquilidad. Que seamos ponderados. Estamos en una España en la que hay muchos españoles preocupados. Una España en la que hay hoy muchos españoles en el paro. Muchos autónomos que no saben si van a llegar a final de mes. Hay muchos hosteleros que lo están pasando verdaderamente mal. Le voy a contestar, pero permítame la argumentación inicial. Porque, por eso le decía, creo que hay que ser ponderados. España está en unas circunstancias muy complicadas. Hay muchos españoles pasando enorme, lo están pasando muy mal. Y yo creo que el foco hay que situarlo en las cosas verdaderamente importantes. Si usted me dice, usted me pregunta, ¿está el Partido Popular preocupado por esa carta? No lo está. El Partido Popular está preocupado por los españoles que lo están pasando mal. El Partido Popular está preocupado por los autónomos. El Partido Popular está intentando buscar soluciones ante esta crisis económica. El Partido Popular está preocupado de que en la jefatura o en la toma de decisiones del Estado esté en formaciones políticas que lo que quieren es acabar con el ordenamiento constitucional. En eso está el Partido Popular y en eso deberíamos de estar todos en las preocupaciones reales de todos los españoles. Y no me va a permitir usted que en una carta de unos militares que ya no están en activo y que eso realmente no va a nada. Con todos los respetos se lo digo. No le parece preocupante. Creo que lo preocupante hoy son los datos del paro. Lo preocupante hoy son que muchos autónomos están hasta aquí. Usted conocerá a varios de ellos. Yo lo conozco a amigos, a familiares que están hasta aquí y que no saben si van a poder abrir el mes próximo la persiana. Y eso es lo que nos debe dedicar a todos. Vamos con las preguntas de nuestros analistas. Mariela. Sí, buenos días señor Montesinos. Usted ha dicho sobre las cartas de los militares que seamos ponderados pero la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo el domingo y es textual comparto la literalidad del manifiesto firmado por estos militares. Un manifiesto que promovía el general retirado Juan Chicharro que es miembro de la Fundación Francisco Franco y que firman personajes como el teniente general Mena que fue excesado por una arenga golpista o de hecho condenados por el 23F. Le pregunto ¿estas declaraciones de la presidenta de Madrid son ponderadas y representan la posición del PP? Mire, yo me voy a reafirmar en lo que le he dicho anteriormente. Tenemos que estar en lo importante. a alguien le preocupa que haya una serie de señores que están preocupados por lo que han dicho por lo que he leído que pone el manifiesto que están preocupados por unas circunstancias que son unos militares que están retirados cuya influencia es la que es. Sinceramente, le digo, es que este es el principal partido de la oposición. El principal partido de la oposición. Y nos tenemos que dedicar a lo que verdaderamente le preocupa a los españoles. Y en eso estamos. Evidentemente, como Isabel Díaz Ayuso también ha dicho en multitud de ocasiones, estamos preocupados de que Esquerra Republicana o que Bildu sean los socios del gobierno de España y estén tomando decisiones que van en contra del interés general. Sí. ¿Por qué? Porque Bildu es una formación política que no ha condenado el terrorismo y mientras prestaba su apoyo a los presupuestos generales del Estado se estaban acercando a cárceles próximas al País Vasco de Tarras. Nos preocupa que esté Esquerra que tiene como objetivo y así lo ha dicho esta formación política acabar con la igualdad de todos los españoles y con la constitución del 78. Pues también nos preocupa como le preocupa a la inmensa mayoría de los españoles. Pero no podemos perder la perspectiva, la... quiero decir, la influencia de esta carta o la relevancia de esta carta es la que es y en el Partido Popular nos tenemos que dedicar a la mayor por mucho que haya quienes quieran que este sea el foco de atención. El foco de atención hoy no es este. May. Sí, está usted insistiendo varias veces en que lo que le preocupa al principal partido de la oposición es autónomos, digamos, los ciudadanos, ¿por qué no se vienen a negociar nada realmente con el gobierno y en presupuestos, por ejemplo, les hemos visto que no han llegado a ningún acuerdo? ¿Van a aprovechar ahora el trámite en el Senado para intentar llegar a algún tipo de acuerdo con el Ejecutivo? Pues mire, voy a aprovechar su pregunta para contestarle y para hacer además una reflexión que yo creo que es muy importante. Y partió usted de una premisa que me va a disculpar, es falsa. El Partido Popular siempre ha querido llegar al diálogo y al consenso con el gobierno de España. El gobierno de España no. Y le voy a poner varios ejemplos. Bueno, para empezar, no es normal en un Estado de Derecho, en una democracia avanzada, tras sufrir el peor año desde hace mucho tiempo que ha sufrido este país, que Pedro Sánchez, que el presidente del gobierno de España, haya decidido orillar al principal partido de la oposición. No es normal que el líder de la oposición llame al jefe del gobierno y el jefe del gobierno no le devuelva la llamada. Eso no debería ser así. Se lo digo con toda humildad. Porque los asuntos importantes, y ahí estoy de acuerdo con usted, el Partido Popular y el gobierno de España deberían de dialogar. Pero es que cada vez, cada vez que Pedro Sánchez ha llamado a Pablo Casado al Palacio de la Moncloa, cada vez allí hemos ido. Hemos dicho sí, por supuesto, e íbamos. E íbamos con acuerdos de Estado, con propuestas de acuerdos de Estado. El Partido Popular planteó un pacto de Estado por la sanidad, el pacto de Estado Cajal. ¿Sabe lo que dijo el gobierno de España? Nada, miró para otro lado. El Partido Popular planteó un plan de choque económico con una batería de medidas, por ejemplo, para la hostelería o para el turismo. ¿Sabe lo que le dijo el gobierno de España? Nada y miró para otro lado. El Partido Popular planteó un pacto de Estado por la educación. ¿Y sabe lo que le dijo el gobierno de España? Nada y miró para otro lado. Por lo cual, me revuelvo ante esto que dicen de que es el Partido Popular el que bloquea, es el Partido Popular el que no quiere hablar. Es que es falso, es mentira, es una mentira más de la factoría redondo y lo tengo que decir así. Ustedes no mueven sus premisas básicas, lanzan sus ideas y luego nos avienen a las discusiones como han tenido otras formaciones, por ejemplo. Han ido a las reuniones, sí, pero igual que ha dicho la incomunicación del día 2, de la llamada del día 2, también puede decir la llamada de la semana anterior, la del día 25 o 24 de octubre. Hablaba usted de los presupuestos generales del Estado y antes del mes de agosto ya me preguntaban ustedes por los presupuestos generales del Estado y por las negociaciones y yo les decía pero si no nos han trasladado un papel, si no tenemos absolutamente nada. La vicepresidenta Calvo en esa ronda de negociaciones en las que incluyó a Bildu, en las que incluyó a Esquerra, llamó al Partido Popular y fuimos, fue nuestra portavoz en el grupo parlamentario, Cuca Gamarra y yo estuve en esas reuniones, nos sentamos a ver qué nos dicen de los presupuestos generales del Estado. ¿Sabe usted qué nos planteó de los presupuestos generales del Estado? Absolutamente nada. ¿Sabe que el origen de esas reuniones no era precisamente presupuestos? Nos enteramos por los medios de comunicación de los presupuestos generales del Estado y cuando nosotros planteamos nuestras enmiendas en el Congreso de los Diputados ¿sabe lo que pasó? Que el gobierno de España con su rodillo impidió que ni tan siquiera se debatieran las enmiendas del principal partido de la oposición. Había enmiendas idénticas de otras formaciones políticas pero qué casualidad que esas enmiendas sí pasaron el rodillo del gobierno. Las del Partido Popular bloqueadas incluso previa al diálogo. Por lo cual eso de que el Partido Popular no quiere dialogar, eso de que el Partido Popular no quiere negociar es falso. El único responsable de ese bloqueo y de esa falta de diálogo se llama Pedro Sánchez. Y ya... Entiendo de su respuesta que dan por difícil un acuerdo en el Senado pero bueno, si quiere me lo contesta también pero yo le quiero preguntar otra cosa. Este domingo Pablo Casado en una entrevista concedida al mundo ha sorprendido con un titular llamativo. Decía que el PP representa ahora mismo mejor a los socialdemócratas moderados que el PSOE. Yo le quiero preguntar a usted como vicesecretario de Comunicación ¿en qué? ¿en qué representa el PP mejor a los socialdemócratas moderados que el PSOE de Pedro Sánchez? Si nos puede detallar cuatro o cinco cosas. Mire, esto viene de una reflexión inicial que yo se la he escuchado al presidente Casado desde que entré en política que fue hace dos elecciones la primera la primera por cierto con unos resultados todos los sabemos bastante regulares en esa premisa inicial es que entendemos el presidente Casado entiende al Partido Popular como un partido de puerta grande en transversal en el que cabemos prácticamente todos centrado como le decía anteriormente en las preocupaciones reales de la gente esa es la premisa el Partido Popular es un partido de puerta grande de políticas moderadas donde aquellos que consideran que se puedan hacer mejor las cosas tienen en su caso usted me ponía ejemplos concretos yo estoy absolutamente convencido de que un hotelero de la Costa del Sol de mi tierra de Málaga que haya votado al Partido Socialista en las anteriores elecciones se habrá llevado las manos a la cabeza de cómo este gobierno ha dejado de lado al sector del turismo y cómo no ha hecho nada y cómo ha llegado tarde el otro día me explicaban es que la cuestión de las ERTE de los ERTE estuvieron prácticamente hasta el último minuto sin saber si podían prorlogar los ERTE o no es que esto lo ha hecho el gobierno de España pues ese hotelero o esos trabajadores de ese hotel tienen que saber que en el Partido Popular tienen su solución ante la deriva del Partido Sanchista pero como eso es que seguramente que habrá habido un montante del Partido Socialista de Extremadura que dirá ¿por qué? ¿por qué? un independentista tiene que decidir los impuestos de otras comunidades autónomas de Extremadura de Castilla-La Mancha de Castilla y León de Murcia pues a ellos también les decimos que el Partido Popular va a defender el interés general y por unos cuantos apoyos en el Congreso de los Diputados ni Bildu ni Esquerra Republicana de Cataluña va a decidir sobre el conjunto nacional hay más ejemplos pero luego ya si quiere después en el corrillo en el café ¿qué tal? buenos días señor buenos días ustedes en el Partido Popular ¿no se cansan de saltar las vallas que le pone el gobierno? quiero decir ¿no les gustaría llevar la iniciativa alguna vez y marcar la agenda? bueno yo permítame no quiero llevarme mal con la mesa de analistas pero yo parto de la base de que la premisa tampoco es correcta yo le invito y de hecho es invitación formal a que venga un día al Congreso de los Diputados y que vea la batería de iniciativas que hemos planteado en las Cortes Generales o la próxima vez que Pedro Sánchez llame a Pablo Casado a la Moncloa puede que dentro de unos años no sé como no hay cosas que comentar y no hay cosas que analizar en esta España puede que en algún momento Sánchez llame a Pablo Casado le voy a invitar también a que venga con nosotros porque tanto en el Congreso de los Diputados como en esas reuniones siempre hemos ido con propuestas siempre hemos ido con iniciativas la última un plan de choque para la hostelería lo presentamos este mismo fin de semana con bajada de impuestos que por cierto recogía las reclamaciones del sector pero no solo eso hablamos antes de la Unión Europea la agencia independiente para que se pueda regular se puedan controlar los fondos de la Unión Europea y con eso le pueda hablar del plan de choque económico del sanitario del educativo es decir la agenda reformista del Partido Popular está muy clara la hemos planteado en el Congreso de los Diputados también en el Senado y se la hemos planteado verbalmente cara a cara a Pedro Sánchez para llegar a pactos de Estado por lo cual la invitación queda hecha para que si usted quiere venga a las Cortes Generales y compruebe la batería de iniciativas que planteamos prácticamente todas las semanas por cierto ya agradezco el trabajo de los diputados del Partido Popular vamos con la última pregunta de los espectadores Marina buenos días señor Montesinos una pregunta sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial que es verdad que es un tema que siempre interesa muchísimo a los espectadores y sobre el que recibimos muchas preguntas un poquito largas se la leo rápido ¿qué le parecería a usted si se les exigiese que Vox no participara en las decisiones que toman su partido en las comunidades y ayuntamientos que gobiernan solo porque ese partido no gusta a algunos por ser la ultraderecha de este país no es lo que ustedes pretenden al querer excluir a Podemos de las negociaciones de la renovación del Consejo General del Poder Judicial hace esta alusión le pregunta si hay que tener la misma vara de medir bueno dicen que si gusta o no gusta un partido político y por eso se le excluye no es cierto el Partido Popular ha dicho que Podemos no puede estar en el marco de esas negociaciones porque lo que ha dicho Podemos y sus representantes tanto dentro como afuera del gobierno es que quieren acabar con la independencia del Poder Judicial y con la separación de poderes a los representantes de Podemos cuando no le gusta una resolución judicial la critican la atacan cuando no le gusta un juez lo señala por cierto también a los medios de comunicación cuando no le gusta una información apunta con una diana y le dice este periodista este medio de comunicación no me gusta y lo señala y nosotros a un gobierno a un partido que por cierto está dentro del gobierno que quiere erosionar las instituciones que ataca la libertad de prensa que ataca el Poder Judicial consideramos que no debe de estar en el marco de la negociación del Consejo General del Poder Judicial por eso ha entrado en nuestras condiciones y además de forma muy coherente y muy clara la pregunta era respecto a Vox si ustedes por ejemplo también beta periodistas y también lo he censurado y también lo ha censurado este partido y lo va a seguir haciendo me parece absolutamente intolerable pero creo que no es comparable Podemos hoy está atacando la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes es que lo está haciendo lo hace el vicepresidente Iglesias y nosotros con un partido que hace ese tipo de cosas consideramos que no debe entrar en esa negociación del Poder Judicial gracias por haber estado con nosotros ha sido un placer como siempre encantado muchas gracias